Música Música Juntando por las calles en su amistad, mi vida Juntando por las calles, mi vida, volando por el fondo y sentando por ti Ya lo veo, me siento, me siento, me siento No quiero, mi vida, volando por el fondo No quiero, no quiero, no quiero Es un dueño desde las calles, caminaba sin parar, confía a sus brazos, soy un árbol y sí, a descansar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!